Bueno, estamos en plena medida de fuerza en Santa Fe. Ayer tuvimos un paro de inmovilización y hoy estamos marchando a la legislatura también para lograr frenar el avance acerca del proyecto de jubilación que ustedes han podido anticipar. Así que estamos en eso. Sonia manda un saludo fraternal. Como decía también muchos de los compañeros de la Junta Ejecutiva de CETERA que participamos en estos últimos tiempos en la construcción de lo que acá se estuvo hablando mucho que es el movimiento pedagógico latinoamericano. Así que la idea es poder compartir algunas ideas desde la perspectiva sindical, pedagógica y política acerca de la formación docente en el camino de la construcción de un movimiento pedagógico latinoamericano. En ese sentido, bueno, si hay un objetivo que tenemos desde la propia historia de la CETERA es poder incidir en la construcción de políticas públicas que sean en favor de la educación pública y de los trabajadores de la educación. Entonces, la incidencia que queremos tener en las políticas públicas es justamente desde la perspectiva de un movimiento pedagógico latinoamericano que tiene como forma de construcción la pedagogía emancipadora. Entonces, lo que a veces pensamos y repensamos vamos y venimos en este movimiento es que, incluso a veces como preocupación que si el movimiento no se construye desde las escuelas puede llegar a ser un eslógano, una denunciación porque a veces incluso nos parece que vamos a los encuentros del movimiento pedagógico latinoamericano y después el lunes volvemos a la escuela a dar clases. Entonces, nuestro desafío como sindicato es cómo desde el trabajo docente que realizamos todos los días en las escuelas nos estamos sintiendo parte del sujeto protagonista en la construcción de un movimiento pedagógico latinoamericano. Por eso, el desafío es preguntarnos permanentemente qué de lo que hacemos todos los días en las escuelas en el colectivo docente contribuye en la construcción de un movimiento pedagógico latinoamericano y no va a ser al revés, de aprendernos de memoria la teoría sobre la pedagogía emancipadora y después aplicarla de una manera casi moderna, matemática de un método hipotético-deductivo sino que, por el contrario, revisar nuestro trabajo docente cotidianamente para ver qué de lo que estamos haciendo realmente nos permite avanzar hacia la emancipación. Ahora, para poder tener estos tiempos y espacios de reflexión necesitamos las mejores condiciones de trabajo para poder hacerlo. En ese sentido, nosotros entendemos, analizamos permanentemente a esta categoría teórica y compleja que es una categoría teórica pero también política para nosotros que es hablar de la formación y el trabajo docente como una categoría compleja en tanto y en cuanto entendemos que lo que hacemos nosotros, los trabajadores es lo que nos posibilita construir esa subjetividad desde la perspectiva del sentido de clase y que a partir del trabajo que hacemos cotidianamente nos seguimos formando por eso hablamos de trabajo y formación docente en un sentido integrado y es por eso que desde el sindicato hemos peleado mucho estos últimos años para lograr algo que se plasma en el 2013 desde el punto de vista reglamentario y legislativo que es la aprobación del Programa Nacional de Formación Permanente y en Ejercicio. Ese programa tiene una resolución del Consejo Federal aprobada por unanimidad que es la resolución 201 pero además está refrendada por un acuerdo paritario el 29 de noviembre del 2013 nosotros logramos un acuerdo paritario en el cual se aprobó este programa que tenía dos grandes componentes para el desarrollo de la formación permanente y de ese programa los sindicatos tuvimos una participación muy importante discutimos hasta el nombre discutimos, por eso se llama Permanente y en Ejercicio porque hasta esos términos discutimos quizás puede parecer un juego de palabras pero para nosotros no es muy importante marcar con las categorías que son propias de esta clase trabajadora marcar el sentido de ese programa ya desde el nombre y cómo se le denomina no es casual no es casual que este gobierno lo primero que cambió de programa fue ese nombre porque el programa de formación permanente y en ejercicio ahora ellos lo nombran en esta formación situada y le dijimos ¿en qué momento se cambió el nombre? ¿en qué discusión paritaria? en ninguna arbitrariamente se cambió nos dijeron no, pero no se cambió se sigue llamando nuestra escuela pero no estamos discutiendo el nombre simbólico que tiene el programa nosotros estamos discutiendo las categorías teóricas y políticas con las cuales no se concibió ese programa en fuertes discusiones con el gobierno y acuerdo a los que pudimos llegar en muchas cosas y en otras no pero sí pudimos avanzar fundamentalmente en los acuerdos que pudimos establecer y entre esos acuerdos estuvo la necesidad de llamar permanente a la formación ya no capacitación continua sino formación permanente porque la idea de permanente desde nuestra perspectiva le otorga una estabilidad lo permanente de la idea de la planta permanente la formación como permanente en nuestro trabajo tiene que ver con darle un lugar en la composición del puesto de trabajo para que esa formación sea una dimensión constitutiva del puesto de trabajo y a su vez para que se nos reconozca y para que nuestro trabajo tenga que ver también con la formación en una situación permanente y no solamente con pararnos delante de los salones de los cursos a dictar clases y en ejercicio y en ejercicio porque también parece un juego de palabras pero si hay algo que se logró con la derogación de la ley federal y con lograr una nueva ley de educación nacional en el 2006 fue nombrar y hacer ejercer a la educación como un derecho en la ley federal la educación era un servicio a partir del 2006 la educación es concebida y entendida como un derecho y los derechos se ejercen no se prestan como un servicio por eso nosotros al programa lo denominamos formación permanente y en ejercicio no en servicio como también se lo llamaba a la formación en épocas de la red federal y continua de formación docente ya no continua ya no capacitación ya no en servicio sino formación permanente y en ejercicio y esa discusión la dio al sindicato esa discusión en el sindicato ahora desde diciembre de 2015 que asumieron las nuevas autoridades nunca llamaron a la comisión técnica paritaria para hablar de este programa del que habíamos sido parte creadora de este programa pasaron 9 meses y después de notas presentadas al ministerio de pedido especial al ministro Bullrich de que se convoca la comisión paritaria recién el día 3 de agosto de este año nos convocaron para explicarnos en un powerpoint así como suelen hacer las actuales autoridades que van a una mesa a una reunión paritaria y te presentan un powerpoint como que no tienen mucha idea de lo que es una paritaria ni de las discusiones que se da en una paritaria y es más van a la paritaria creyendo que en 45 minutos se va a terminar la reunión porque nos citan a las 3 y cuarto y a las 4 se tienen que ir a otra reunión entonces como que no tienen un ejercicio de la discusión paritaria para la construcción de políticas educativas entonces en ese marco nos presentaron este nuevo programa que se llama formación situada no es situada no se define por el lugar donde se hace la formación porque le faltan otras dimensiones no es por el sitio que estamos discutiendo la formación se define por el sujeto trabajador que es protagónico en ese proceso de formación y no solo se discute el sitio sino el espacio y el contexto y las condiciones en las que se realiza esa formación por eso no puede ser solo situada la formación es permanente en ejercicio y dimensión constitutiva del puesto de trabajo docente eso no nos entienden ellos avanzaron e incluso en lo que va de este año largaron el programa y discontinuaron algunos de los componentes de ese programa así como discontinuaron los contratos porque a los compañeros despedidos del Infot cuando nosotros reclamamos por los 45 despedidos del Infot ellos nos dijeron que no están despedidos sino que les discontinuaron el contrato hay una hay un nivel de perversidad disculpen la ironía pero la verdad que estoy muy caliente estoy muy enojado con el trato que estas autoridades están dando a los trabajadores de la educación y a las representaciones sindicales de los trabajadores de la educación no pueden entender que los sindicatos vayan a discutir de pedagogía ellos creen que la discusión de los sindicatos se terminó en febrero cuando no sabían si lo que nos habían dado era el 25 o el 40% la discusión del sindicato permanece perdura a lo largo de todo el tiempo de toda la historia sindical y nosotros la pedagogía la ponemos a la par de la discusión por la reivindicación y por lo salarial y así es lo que estamos queriendo demostrar por lo menos lo estamos queriendo hacer entender a tal punto que hemos podido acordar con las 5 centrales sindicales nacionales un documento que le presentamos formalmente a las autoridades para reclamar o para dejar específicamente redactado cuáles son las principales preocupaciones que nosotros tenemos en esto que ellos ven continuidad del programa nacional de formación permanente en ejercicio lo primero que le dijimos que donde ellos ven continuidad nosotros vemos ruptura son todas rupturas de hecho con la gestión anterior nosotros discutimos hasta los contenidos de los módulos que se iban a dictar en la formación en el componente institucional dentro de los cuales tuvimos fuertes discusiones acerca del sentido y el lugar de la evaluación dentro de la formación docente pero si acordamos que la evaluación no se podía entender por separado de la formación docente si habíamos acordado que la evaluación era un proceso era una fase dentro de un proceso mucho más importante que la enseñanza y el aprendizaje y la formación docente en ese sentido donde la evaluación cumple un papel importante pero no es un fin en sí mismo como si lo quiere poner este gobierno ahora pero esos contenidos que nosotros habíamos acordado que incluso se habían elaborado materiales impresos para distribución gratuita en la escuela y que hoy aparecen en algunos descampados tirados y que aparecen en algunos basurales de la pampa esos materiales no sé si lo han visto en el facebook esos materiales que estaban en su tercer año de desarrollo porque las primeras cuartas tenían el tercer año y Gracias.